La angustia se ha convertido en el pan desde hace 17 días para la familia Bravo. Las explosiones registradas el pasado 31 de octubre en San Pablo Xochimiluacán no solo provocó que perdieran su patrimonio, también mantienen el hilo la salud de cuatro integrantes de su familia. Nos sentimos bien, adoloridos más que nada, ¿no? ¿Te imaginas? Se murió mi mamá, mi abuelita y mi cuñada. Entonces es algo traumático como para mí y para mi familia. La preocupación los orilló a montar un campamento con el poco recurso que aún les queda. Una casa de campaña en la que apenas entran dos de las diez personas que duermen en la calle. Una bolsa de plástico que se ha convertido en la sombrilla que soporta las fuertes ráfagas de viento. Y si bien les va, una maleta con fruta que han racionado. Nos ofrecieron albergue, pero la mera verdad, pues no, no, nosotros más que nada queremos estar pendientes de ellos porque, pues, no podemos dejarlos solos. Somos la única familia que tienen ellos ahorita. Mi prima, yo y mi tía, somos los únicos que estamos acá. Los 17 vías han sido de altas y bajas. La salud de los cuatro adultos, de acuerdo a los familiares, es incierta. Las quemaduras han provocado que tengan que agotar los ahorros para comprar medicamentos y pomadas. Tristeza, sufrimiento, desesperación de que, pues, quisiéramos nosotros poder hacer algo para, suele decir que hacer un poquito más de apoyo para ellos, pero, pues, ahorita están en manos de los doctores y de lo que nos digan ellos. Aunque mantienen la fe, aseguran que lo que más cala no es el frío. Cala el miedo, el recuerdo y el saber que aún les queda un camino difícil de recorrer. En tanto, autoridades del sector salud informaron que el estado de salud de las cuatro personas es delicado. Sin embargo, han reaccionado de manera positiva a los tratamientos y medicamentos. Con imágenes de César Calatayud, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.